Y a gozar con vino Póntame la tambora, que yo quiero merenguear Toca la duro ahora, porque yo quiero gozar Póntame la tambora, porque yo quiero bailar Suélale cuero ahora, que yo ahora voy a gozar Este ritmo de la tambora, es para que baile Lola Este ritmo de la tambora, ahora es el que está de moda Todas las mujeres buenas, ahora bailan con Zamora Porque te aseguro negro, eso es lo que está de moda Mami, merengueame con sabor Póntame la tambora, que yo quiero merenguear Toca la duro ahora, porque yo quiero gozar Póntame la tambora, porque yo quiero bailar Suélale cuero ahora, que yo ahora voy a gozar Este ritmo de la tambora, es para que baile Lola Este ritmo de la tambora, ahora es el que está de moda Todas las mujeres buenas, ahora bailan con Zamora Porque te aseguro negro, esto es lo que está de moda Y a gozar con... ¡Millos! 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 Yo quiero gozar Este ritmo de la tambora, es para que baile Lola Este ritmo de la tambora, ahora es el que está de moda Todas las mujeres buenas, ahora bailan con Zamora Porque te aseguro negro, esto es lo que está de moda Y seguimos gozando, ya te lo dije A gozar y a bailar ¡Millos! Este es su tambora, bere envisionedo con... ¡Millos! ¡Suscríbete!